La Universidad de México La Universidad de México Me encanta resolver problemas en el campo y decir que lo que está en el papel viene a la vida. Me gusta usar mis habilidades en las estructuras para construir la primera vez que me he llegado en el país. Formo parte del equipo de limpieza del hospital. Garantizamos que todos estén en las mejores condiciones sanitarias para que la ciudadanía pueda recibir atención médica. La Universidad de México Me llevo una cultura de innovación en el campo de Ovil. Me pregunto a nuestros profesionales con las habilidades tecnológicas y conocimientos que necesitan para desarrollar soluciones innovadoras que mejoran la sociedad. El bias de género afecta a todos. Reconocerlos es el primer paso para acabar con ellos. Te encargo a los desafíos.